Yo tal vez que estoy picando para abajo y por eso ya te llamo mucho Voyate tu madre She's not just my friend, okay, she is my best friend She a real bad bitch, got her own money She don't need no nigga on the dance floor Yeah, two, three, don't have a sister You're going out and come back and that's my best friend She a real bad bitch, got her own car She don't need no business A pena ¿Estoy desafiando tu autoridad? Si, si, si ¿Ella busques un paneo o que? me tiraste me lo tiraste Ok, creo que aquí no hay algo. ¿Y por qué no comes? ¿Y por qué no comes? Joder, contigo. ¿Cómo que es por touch? No. Todavía le vive, brin. ¡Diamante! Sí, sí. Mieras. ¡Un fan! ¡Un niño! ¡Ah, otro niño! ¡Me vine a buscar un niño! ¡Son fans, son fans! ¿Y ahora qué? ¡Haitos! ¿Y ahora qué? ¿Niños asquerosos? ¿Como? ¡Eh! ¡No te quedo! ¡No! ¡Son haters! ¿Quieren... ¿Quieren... ¿Quieren un autógrafo? ¡Maldito antes! ¡Ah, cabrón! ¡Quiero un sacrificio! ¡Vamos! ¿Quiero un sacrificio? ¡Ah! ¿Rostra? ¿Por qué no? De rostra Pero es que estoy analizando cómo voy a salir de la mina si no tengo pico ni madera Me pasó lo mismo, bro Pero tú tranqui, si crees en Dios, no te pide ¡Qué bendición! ¡Oh! ¡Hostia! ¡Son 50, rubio! ¡Son 200! 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 ¡Te ayude! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo enfrente, cabrón! ¡Dame permiso! ¡Misito! ¡Misito, señor! ¡Cabrón! ¡M! 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 ¡No! ¡Me quedé encerrado en un cubo! ¡M! 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 Oh no, yo me voy dejo sin pesca, para hacer mi casita, exacto, y te hacen algo, osea devolver el golpe de la misma magnitud, asi que si me rompes un bloque en mi casa te disculpo la vida, es posterior tambien, verdad Roster, que tenemos mucha experiencia en Minecraft yo voy de la 1.10, yo desde que no había portales al nether, esta es la 1.8, la 1.8 es la 1.8 yo mi primera vez jugando fue en, era pobre me avisas Agus que pueden coexistir las dos versiones en el mismo espacio tiempo tu decías que no, que Javi y Pedro nunca van a estar juntos y mira No, 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 no. y si, si... bueno, es hora de, llenar, es. ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, ya se derritió mi helado ¿Qué? Ya se derritió el helado que compré Joder Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!